Hay muchas cosas que debes saber de lactancia y debes prepararte durante tu embarazo. Una, lactar no duele, no duele en el día 1, no duele en el día 500. Dos, hay personas preparadas para acompañarte y ayudarte. Tres, la lactancia va a libre demanda y sin mirar el reloj. No es 20 minutos de un lado, 20 minutos del otro y ningún bebé amamantado aguanta 3 horas entre tomas. Cuatro, busca ayuda y acompañamiento de tu tribu. Busca tu familia, busca tus amigos. Cinco, recuerda que la recomendación mundial son 6 meses de lactancia exclusiva y al menos 2 años asociados a alimentación complementaria correcta para la edad de tu bebé. Después, dejarás de lactar en el momento en que tú, tu bebé o los dos así lo decidan.